Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía y lo habíamos anunciado. Tenemos entrevistas en esta primera edición para hablar de un tema que le preocupaba mucho a la población en general. Este tema del utilizar el crédito de uno cuando se terminaba el paquete de megas sin su autorización. Para hablar de esto, quiero dar la bienvenida ya en esta mañana se encuentra en nuestros estudios el Vice Ministro de Telecomunicaciones, Edwin Areanda, que está con nosotros. Vice, un gusto tenerlo en Avia y Ala. Buenos días, Milton, y gracias por la cobertura. Muchísimas gracias a usted por estar acá. Y también está con nosotros el director ejecutivo de la ATT, el doctor Néstor Río. Doctor, un gusto tenerlo también acá. Muchas gracias, Milton. Bueno, arrancamos de inmediato. Yo hacía referencia a la población a este beneficio que ahora se va a tener. Estamos hablando precisamente del decreto supremo en nuestro país, 4669. ¿De qué se trata esto, Vice Ministro? Así es, Milton. En realidad, creo que a todo el mundo le ha sucedido que alguna vez, cuando se le ha acabado la compra de su paquetito, que se lo hace a través de las ofertas y cada operadora, es decir, por ejemplo, se compra una tarjeta de 10 bolivianos y compra dos bolivianitos de crédito para Internet, y por alguna vez, cuando alguien le manda un mensaje, utiliza esto y se ha olvidado, digamos, se da esto, automáticamente cuando se consume el crédito o cuando fenece su vigencia, automáticamente el operador le descuenta el costo del Internet de su crédito principal. Y lo que hace este decreto es básicamente prohibir eso, no permitir a los operadores que hagan uso del crédito principal sin su autorización expresa. Bueno, director, ¿cuál es la diferencia en costo cuando uno compra un paquete y cuando se termina el mismo y comienza a utilizar directamente el crédito de uno? Creo que sí. A ver, tocaremos un ejemplo muy parecido al que nos tocaba nuestro Vice Ministro. Es importante ver que 70 megas en un operador que compraba a dos bolivianos, con estas tarifas que se aplicaban, estos 70 megas, sin ningún paquete, costaban 35 bolivianos. Es decir, 17.5 veces más caro. Es una de las situaciones más críticas que hemos podido observar. Existen actualmente estas tarifas y eso es lo que queremos corregir con este decreto. Queremos que el usuario tenga el derecho de poder escoger el paquete que más le convenga y que no se le aplique una tarifa tan, obviamente, desproporcional a lo que es el servicio y también que el usuario pueda ajustarse a lo que su bolsillo y su economía le permiten. ¿Cuál es el mecanismo que se va a usar, director, y desde cuándo comenzaría a funcionar esto? Creo que sí. El decreto establece justamente como medida que los operadores no puedan aplicar esta tarifa automática, sino que una vez concluida la sesión, una vez expirado o la vigencia se haya terminado, el usuario tenga el derecho a escoger otro paquete o el mismo. Y ese mecanismo es una medida que acompaña a un aspecto tecnológico. Es por eso que del análisis que se ha hecho justamente a la cabeza de nuestro Ministerio de Obras Públicas y en conjunto con la ATT, es poder establecer un plazo máximo de 180 días para que los operadores ajusten sus plataformas tecnológicas para que puedan realizar esta actividad. No nos olvidemos que tenemos 11 millones de equipos terminales móviles en el país y que obviamente la demanda de altas y bajas es un aspecto muy importante que obviamente los sistemas tienen que garantizar una debida facturación. Viceministro, ¿cuán importante era esto? Tomando en cuenta que debido a la pandemia y la situación que ha atravesado el mundo entero, las telecomunicaciones y el uso del celular y el internet se ha vuelto fundamental, no solo en el país, en el mundo entero. Así es. Principalmente, ustedes saben, la pandemia ha conllevado una crisis económica. Eso obviamente va a favorecer porque los usuarios van a poder navegar más a un costo menor, a un costo real, digamos así. Y esto va a permitir que la economía obviamente mejore. Básicamente, fundamentalmente. ¿Era necesario eso tomando en cuenta este tema al cual hace referencia el director de que se cobraba muchísimo más después de que se terminaban los megas? ¿Se estaba atentando contra el derecho del usuario en general, viceministro? Claro que sí. En la misma TT ha reportado que el 80% de sus reclamaciones es justamente por este hecho. La gente tiene la percepción de que le robaban su crédito. Claro, eso estaba normado así y eso es lo que hacían los operadores. Había un vacío que ahora básicamente lo estamos resolviendo y estamos regulando esta situación de tal manera que el usuario decida cuánto va a pagar por su navegación en internet. Director, ¿habían muchas denuncias a raíz de esto? ¿Había denuncias de facturación indebida, por ejemplo? Así es. Justamente nosotros reportamos que en relación al tema de acceso a internet móvil, el 80% de los reclamos era por el tema de facturación indebida. Y normalmente, como se decía, el usuario percibía de que cuando se compraba un paquete no recibía a tiempo un mensaje que noticiaba esto, le aplicaban la tarifa y de pronto estaba descargando un video y le descontaban 200, 300 bolivianos. Y bueno, no nos olvidemos que nuestra sociedad está en un proceso también de transformación digital. Las capacidades que tenemos, nuestros niños que están entrando al colegio a veces no tienen la posibilidad de estar leyendo el mensajito. O los adultos mayores, que muchos de ellos han reclamado y han percibido, como se dice, prácticamente como que un robo de su saldo de crédito. Nosotros estamos construyendo realmente una posición preferente hacia el usuario. Porque estamos construyendo no solo esta política de este decreto, sino bien acompañada desde el anterior año con políticas en beneficio del usuario. Tarifas solidarias para personas con discapacidad. El tema de fraccionamiento de megas, lo que hemos convertido nuevamente también a un precio más justo para el usuario. Y con esta medida también estamos llevando justamente el tema de tarifas a un comportamiento que siempre signifique una mejora al usuario, lo que le va a implicar tener más posibilidad de usar más el internet. Y esto va de la mano con la transformación digital. Porque los usuarios con menos dinero van a poder utilizar más el internet para aspectos de teleeducación, para el tema de comercio, para el tema de, obviamente, diversión, como todos lo manejamos, que es parte de la cotidianeidad de la vida, y otros aspectos más fundamentales de la vida. Y ahora hasta en la medicina se utiliza, por supuesto, el tema del internet y en muchos aspectos. La gente hoy no puede vivir, lamentablemente. Se ha vuelto en algo esencial. Es así como un servicio básico el tener los megas en el celular para poder hacer una revisión o algo. ¿Esto aplica, director, prepago, pospago también para los dos? Así es, justamente para las dos modalidades. Ya, qué interesante. Porque sí, muchas veces tenía la gente que pagaba la mensualidad y el crédito se le terminaba muy rápido. Y, por supuesto, esto generaba una molestia en la población y los reclamos a los cuales hacía referencia el director de la ATT. Usted hablaba de otros beneficios que también se han ido dando para la población del director. ¿Cuáles son estos? Si podemos detallar un poco. Porque no hace mucho también hemos ingresado con el tema del redondeo de megas, por ejemplo, que es otro beneficio también para ayudar al bolsillo de la gente. Así es, justamente. Hemos partido del concepto de un principio fundamental para las telecomunicaciones. Asequibilidad. Es que también existan tarifas para personas vulnerables. El tema de tarifas solidarias es establecer una tarifa muy, muy baja para personas con discapacidad en lo que es SMS, telefonía móvil y acceso a Internet de datos. En esta medida, obviamente, lo más importante es el tema de acceso a Internet, que es 8 menos de la tarifa mínima de lo que cualquier operador puede ofrecer. Y esto, obviamente, ha ido acompañado de una medida tecnológica. Hemos suscrito un convenio con el Ministerio de Salud, a través del cual hemos facilitado el mecanismo de que cualquier usuario que cuente con carnet de discapacidad puede dirigirse a los operadores y con solo la presentación de ese carnet se le puede extender obviamente la prestación a esta modalidad de servicio excepcional. Esa es una medida primordial porque tenemos que avanzar juntos todos hacia la construcción de un país con soberanía tecnológica y también de transformación digital. El otro elemento ha sido el tema de fraccionamiento. Yo lo quiero poner en sencillo. Antes, telefonía móvil era un boliviano el monto mínimo, o, perdón, un minuto. Se hacía la facturación por minuto. Y luego se convirtió a un segundo. Es lo mismo. Antes los operadores aplicaban un mega, 360 kb, o sea, el monto mínimo. Y eso en la dinámica del comportamiento de usuario sí afectaba porque no nos olvidemos el WhatsApp. Una fotito, un videíto, un mensajecito de voz, implicaba un consumo mínimo, el mismo que era considerado superior por justamente la falta de este fraccionamiento. Ahora, el fraccionamiento es a la unidad mínima tecnológicamente más viable que es un kilobyte. Y con eso también hemos promovido de que el usuario pueda contar con mejor beneficio para poder usar el internet. Sí, sin duda alguna. Y lamentablemente lo decíamos, este tema del comprar megas o el tema del crédito, cuando no le avisaban, se convertía en un dolor de cabeza para la población porque desaparecía el crédito y uno terminaba pidiendo explicaciones y un trámite tremendo para que le expliquen en qué había gastado, por supuesto, ese su crédito. Viceministro, ¿cuán importante aquí es también el apoyo de las empresas privadas? Así como, por ejemplo, en el sistema financiero, hoy que está muy bien nuestro sistema financiero, hay un aporte para que existan viviendas sociales, créditos productivos. ¿Cuán importante es el aporte de las empresas de comunicaciones también? Tomando en cuenta que a raíz de la pandemia y lo que ha pasado, les ha ido muy bien y han tenido muchísima demanda precisamente por el requerir muchos megas y el utilizar mucho el teléfono. ¿Cuán importante es esto de la conciencia vice? Sí, a ver, en relación un poco al comentario que hacía el director del ATT, en relación a la analogía que hacía al redondeo por minuto y kilobyte en datos, se suponía que esto podía afectar a los operadores. Por el contrario, esta medida que fue tomada en el 2008, lo que ha hecho es disparar el tráfico en telefonía, en voz. O sea que ahí, con esa medida, los operadores han sido favorecidos y creemos que también va a suceder eso, doctor. Porque la gente no es que va a utilizar menos, sino que va a utilizar ese crédito que lo tenía en más internet. Entonces, obviamente, el tráfico y la capacidad que los operadores tienen que contratar, obviamente es mayor y eso les va a permitir negociar mejores tarifas internacionalmente. Ahora, en todo caso, la inversión en telecomunicaciones es fundamental. Se ha demostrado que es una de las telecomunicaciones y está con la pandemia, etcétera. Todos nos hemos percatado de que es un factor que va a desarrollar, que ayuda al desarrollo de la economía. En realidad es transversal a todas las actividades nacionales. Entonces, es fundamental, obviamente, la inversión, en este caso de los operadores, para mejorar y seguir prestando mayores facilidades y mejor capacidad a los usuarios, fundamentalmente. Director, ahora para que la gente pueda hacer una queja, pueda dar a conocer su reclamo, ¿dónde puede hacerlo? Ya están los decretos, hay muchas medidas que se han aplicado. Sin embargo, si alguien dice, no, no se está aplicando conmigo lo que el ATT ha dicho, ¿dónde puede quejarse? Claro que sí, no solo justamente cuando se implemente ya, efectivamente, posterior al plazo de la medida, sino que ya, obviamente, cualquier consulta o duda, hay mucha gente que quiere entender un poco más su situación de manera particular. Los invitamos a que llamen a la línea 816000, es una línea gratuita, o nuestra plataforma virtual de chatbot, que es el 715-33-208, que esta funciona 24-7. Es decir, que nosotros hemos también disponibilizado estas medidas para acercarnos más al usuario, porque el acceso a información es fundamental y el derecho al reclamo. Director, muchísimas gracias. Y esto de la conciencia, lo que le decía el viceministro, es fundamental también por parte de las empresas, ¿verdad? Así es, justamente las empresas creemos que esta medida va a fortalecer el sector y tenemos que mirar justamente al sector de manera integral. Estamos el Estado, están los operadores, pero primordialmente es el usuario. Y el usuario es el eje primordial sobre el cual las medidas, las políticas y las medidas comerciales de los operadores tienen que encaminar siempre a una construcción de un país con soberanía digital. Y también, en este proceso de transformación digital, estamos ya a vísperas de poder ingresar ya al proceso de lo que va a ser la implementación del 5G en Bolivia. Y esto es fundamental, que nuestra sociedad pueda ser promovida, empujada, a poder realizar un consumo, un uso del Internet, pero no solo un uso masivo, sino un uso enmarcado en el vivir bien. No nos olvidemos que las tecnologías también, si traen algo bueno, también tenemos que tener las medidas necesarias para que el uso del Internet prospere en nuestra sociedad. ¿Se está planificando ya eso, director? Así es, justamente se está planificando, en conjunto con el Viceministerio de Telecomunicaciones, se está trabajando ya en el tema de las bandas que van a ser licitadas para el 5G. Viceministro, muchísimas gracias por habernos visitado. Y sin duda alguna, como decía el director, el tema de telecomunicaciones va a generar y sigue generando muchísima información, así es que lo vamos a convocar nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Un gusto tener una vieja. Un placer, pues. Gracias. Así entonces hemos detallado este decreto supremo que le va a permitir a usted autorizar para que en el momento en el que se terminen los megas, no vayan a utilizar directa o automáticamente su crédito y así termine desapareciendo. Por supuesto, usted puede hacerlo a las líneas y reclamar cualquier tema, las líneas que ya ha dado a conocer el director de la ATT. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos con más.